Muy buenos días para todos. Muy buenos días, profe. La nueva socialización de notas de este segundo corte, ¿bien? Con todas las actividades que desarrollamos. Antes de empezar con nuestro parcial y para dar de pronto unos minutos para las personas que hacen falta por conectarse. Cristian, buenos días. No sé si alguien te ha comentado algo, algún inconveniente para conectarse. Muy buenos días, no señor, hasta el momento, ¿no? Listo, Cristian. Vale, muchas gracias. Kevin Mateo, cuéntame. Profe, es que yo tengo un problema ahorita, antes de las 12 y tengo que salir de las clases. ¿Será que podemos hacer el parcial antes? En este momento, que se me queda muy complicado. Bueno, Kevin, pues es que la idea era socializar dos actividades para poder, de cierto modo, hacer una pequeña retroalimentación con las tecnologías aplicadas. Me queda muy complicado, me queda muy complicado por un solo estudiante cambiar la, digamos, la temática que estaba destinada para el día de hoy. ¿Listo, Kevin? Bueno, te recomiendo ahí, pues el parcial no lo he activado, ya lo tengo montado en la plataforma de Moodle, pero en un par de minutos, pues, lo estaré activando. Bueno, entonces, para dar inicio a nuestra sesión, me gustaría, hubo varios grupos de trabajo que entregaron trabajos muy interesantes, muy completos. Digamos, digamos, se ve la dedicación en cuanto a la parte visual, muy llamativos, pero yo creo que por temas de tiempo, pues, sería bueno de pronto socializarlos todos, pero bueno, vamos por temas de tiempo, vamos a escoger aquí. Vamos con el primer grupo, que sería el de... El de John Nicolás, Néstor Felipe y Ángel de Jesús. Néstor, ¿alguno de ustedes? O hagamos una cosa de pronto para hacerlo más ágil. Néstor, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, para hacerlo de pronto de una manera un poquito más rápida, Yo lo voy a proyectar en pantalla, el material, yo ya los tengo aquí descargados, Néstor, John y Ángel. Bien, y ustedes, pues, por favor, cuando ya aparezcan pantalla, nos van comentando qué hicieron, qué encontraron, más o menos como unas pequeñas indicaciones. Igual vamos a visualizar el material. Yo creería, como tenemos varios links de enlace de los videos, yo creo que los voy a publicar en Moodle, para que, pues, ustedes tengan acceso a él, de pronto para más tarde, o los puedan revisar con más calma, si les interesa algún material del cual vamos a ver en clase. Por favor, ¿me confirma cuando puedan ver mi pantalla? Sí. Listo, profe. Listo, Ángel. Gracias. Entonces, miren, aquí, ¿qué tenemos? Pues, para que ustedes sean los que comenten el trabajo. Listo, profe. Entonces, empezamos. Entonces, pues, ahí hicimos una portada, donde nuestros nombres. Entonces, aquí hicimos una pequeña introducción sobre lo que hicimos. Entonces, me permito leer, profe. ¿Será que lo puede acercar un poquito si no se va a alcanzar? Bueno, el equipo de las tecnologías e innovación en el fútbol es responsable de resolver los problemas existentes en el mundo del fútbol, probando e implementando nuevas tecnologías e innovaciones. En una línea de visión, en la FIFA 2020-2023, el objetivo 9 es detallar el compromiso de la FIFA de aprovechar las tecnologías para mejorar el fútbol a través de una investigación de desarrollo y la innovación con el objetivo de mejorar las experiencias futbolísticas dentro y fuera del terreno de juego, ocasionando un cambio en los equipos de los fútbol profesionales, optimizando sus rendimientos, entrenamientos y encuentros. Pero cuando también se trata de mejorar sus ingresos a través de otros canales, dando una relación con los aficionados e ingresos por retransmisiones en el entorno de entradas o en la gestión deportiva del equipo. Es una pequeña introducción de qué se trata las tecnologías dentro del fútbol. Bien, como les dije, pues vamos a hacer una pequeña revisión rápida. Tranquilo, Néstor, yo solo voy a mostrar los documentos como para que los demás compañeros puedan ver la estructura. De verdad, este es uno de los materiales completos, que tienen una muy buena estructura, tuvieron en cuenta las indicaciones metodológicas que yo les dejé para revisar el trabajo. Entonces, aquí por ese lado encontramos las tecnologías con su respectiva imagen ilustrativa, con un objetivo de acuerdo a esa tecnología, una descripción, algunos beneficios. Y por ese lado encontramos los enlaces de YouTube para poder visualizar la tecnología. Sería muy bueno que puedan compartir este tipo de materiales. No sé si por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen, pero que hagan intercambio porque hay cosas bien interesantes. Bien, entonces de verdad felicitarlos. Aquí hay una conclusión y aquí está plasmada las referencias bibliográficas. Entonces, para este equipo de trabajo, para John Nicolás, Néstor Felipe y Ángeles de Jesús, pues felicitarlos por ese tipo de material que presentaron para el día de hoy. Sí, muy interesante, muy llamativa su actividad. ¿Bien? Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe. Es una de las actividades evaluadas sobre 5 o de 5, una máxima calificación, pues digamos que por la estructura, por el orden. Y para que ustedes también se den cuenta de la calidad de trabajo que cuando se lo proponen pueden hacer y pueden entregar. No con eso estoy diciendo que este fue el mejor, no, simplemente estoy como mostrando algunos de los más sobresalientes. Por aquí también tenemos el trabajo de, ya lo voy a proyectar, de los compañeros que ven Alejandro y Juan David Garzón. También fue una actividad muy completa, con buena especificación, con descripción. Además que entregaron en tiempos, dentro del tiempo estipulado. ¿Dónde está Kevin? Aquí está. Me confirman, por favor, cuando lo puedan visualizar en pantalla. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, profe, sí, señor. Bien, entonces aquí Kevin y Juan David, pues con su respectiva portada, con una introducción. Y ya empiezan a abordar, de pronto como sugerencia, pues tratar de aquí en esta parte hacer un salto de página, pues para ya empezar a abordar las diferentes tecnologías con su respectivo objetivo, descripción, ventajas. Su imagen ilustrativa y su enlace de video para poder visualizar la tecnología y su aplicación. Aquí tenemos otra tecnología, igual con sus indicaciones metodológicas y su respectivo video. Una nueva. Muchos, pues obviamente, hablaron de algunas, por ejemplo, hasta del chaleco, los del GPS, pues varios la abordaron. Los drones. El uso de tratamiento con células madre y sus referencias bibliográficas. Bien. Entonces a Juan David y a Kevin Alejandro también, pues felicitarlos por ese buen material. Son de los trabajos, pues más sobresalientes y por eso los quería, quería aprovechar el espacio para resaltarlos y demostrarles a ustedes mismos que cuando uno se propone hacer una actividad de calidad con profesionalismo, pues tiene como resultado este tipo de actividades. Bien, algunos detalles, de pronto en ortografía, en tildes, sí, algunas cositas por mejorar, pero, pero en general muy, un balance muy positivo. Listo, ¿listo Kevin y Juan David? Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ya, pues ahí están también otros trabajos. Por aquí había otro material que me había, ah, creo que podemos visualizar el de Cristian. Por aquí lo tengo, el de Cristian Camilo Flores. También muy, muy interesante. Resaltar que Cristian, pues, no trabajó con nadie, trabajó solo, pero, pues le dedicó tiempo a su actividad y le quedó muy, muy interesante también. Ya la voy a proyectar. Gracias. Ya se puede ver en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Listo, Cristian. Pues, digamos que una portada, ¿no? De pronto fuera de lo convencional, pero tiene, pues, el título, tiene la institución. Me gusta recomendarles usar, bueno, listo, la universidad, pero ¿de qué programa? Entonces somos del programa de cultura física. Si ustedes no tienen ese sentido de pertenencia, pues, tenemos que transmitirlo, ¿bien? El nombre del estudiante, de pronto por aquí faltó el nombre de la asignatura, pero bueno, son detalles. Aquí tenemos cómo él empezó a abordar las diferentes tecnologías con alguna descripción, citando la información de dónde fue sacada, las imágenes, muy, muy llamativa y muy ordenada su actividad. Explicando cómo funciona, dando de pronto algunas ventajas y desventajas de la utilización o la implementación de dicha tecnología. Aquí ya pasa una nueva. En su respectiva descripción, imágenes. Objetivo, desventajas, ventajas. El sistema del GPS o el chaleco. Ahí, en esta parte, en la parte inferior encuentran el enlace del video para poder visualizar la implementación de dicha tecnología. También muy interesante. De pronto, Cristian, como recomendación, para que no te quede así el enlace, trátalo de adjuntar como un hipervínculo. Aunque creo que ahí... Ah, listo. Porque, ¿sabes qué pasa? Cuando uno le da al enlace, te arrojas hacia la plataforma de YouTube, más no al video. No sé si lo pudiste identificar. Entonces, para uno quitarse ese problema, o sea, uno tienes que copiar, uno tiene que seleccionar aquí el cursor, copiar el enlace para poder ir al video. En cambio, cuando yo lo inserto como hipervínculo, simplemente cuando uno le pincha sobre el enlace, pues ya lo lleva al video que uno desea. ¿Listo? Listo. Para que lo sepas en cuenta. Vale. Aquí seguimos abordando, pero muy interesante, muy llamativa. ¿Qué aplicación o qué herramienta utilizaste para la creación de este material? Profes, el material es muy visual, todo esto trae video, sino que como es un formato en PDF, no sea, digamos, esta imagen es dinámica, es un video. Entonces, como es PDF, pues no se va a poder proyectar el video. Ok, pero por eso, ¿en qué herramienta la hiciste o cómo? En Canva, creo que yo le envié el enlace en Canva al correo también, le envié el enlace para que lo pudieran visualizar dinámico. Creo que no oí eso en el correo, pero bueno, listo, déjame, yo lo reviso luego. Sí, porque efectivamente sí recuerdo que me lo enviaste el correo precisamente por eso, porque no se podía cargar en la plataforma de Moodle. Sí, señor, sí, es un video dinámico, entonces envíe el PDF, pero adicional el enlace para proyectarle en Canva con los videos respectivos. Listo, vale, Cristian. Igualmente, muy felicitarte por el material, muy interesante, muy llamativo, muy atractivo el material para poder socializar. De pronto, lo mismo, algunos detalles de ortografía, de tildes, pero ya esos son pequeños detalles, sí es bueno tenerlo en cuenta. Pero en general, muy buen material. Sería muy bueno que ustedes lo puedan, por favor, compartir, intercambiar entre ustedes mismos. Aquí el plasma también sus referencias bibliográficas. Muchas felicitaciones, Cristian. Muy buen trabajo. Gracias, Cristian. Listo. Listo. Digamos que esos son los tres trabajos que más me llamaron la atención de todos los que presentaron. Fueron evaluados con la máxima calificación también por los tiempos de entrega, porque entregaron durante el tiempo estipulado, siguieron las indicaciones metodológicas, y aparte, pues ya le pusieron su sello personal, lo personalizaron para presentar la temática. Bien, ¿hasta ahí todo el mundo claro con la información? Ya de pronto, listo. Ya de pronto, ahorita más adelante, cuando después del parcial, cuando empiece a socializar las notas, si de pronto usted revisa su nota y quiere saber el por qué de la nota o por qué esa nota está plasmada, pues yo les hago la respectiva retroalimentación. Recuerden que yo siempre tengo aquí anotado, pues, cada uno de los trabajos con su respectiva retroalimentación y poderles dejar clara la nota lo mejor posible. Bueno, creo que ya estamos completos en asistencia, ¿verdad? Voy a hacer aquí una comprobación de asistencia. Si estamos completos ya todos, pues arrancamos nuestro parcial. Gracias. Kevin, ¿Mateo C.P.A.? Kevin, fue el que intervino. Presente, profe. Llegó Alejandro Báez. Presente, profe. Listo, Diego. Profe, es que lo que pasa es como estamos en el centro de práctica, yo y Daniel, para lo de la cámara, profe. Por si hay algún problema o algo. Listo. No, no, Diego. No, no, no. Pues si están en práctica y no la pueden activar, no hay problema. Listo, profe. Lo importante es que puedan desarrollar el parcial. ¿Listo? Listo, profe. Sí, a través del celular lo hacemos, profe. Vale, listo, perfecto. Diego Alejandro Papayán. Presente, profe. Listo, Diego, ya está. Néstor Felipe Orjuela. Presente, profe. Listo, Néstor. ¿Nicolás Zambrano? Presente, profe. Juan David Garzón. Sí, señor, profe. Presente. Juan. Adrián Steven Galvis. Presente, profe. Adrián. Kevin Alejandro. Presente, profe. Vale. Daniel Alfonso Suaza. Presente, profe. Listo, Daniel. Amir Fernando. Presente, profe. Cristian Camilo. Si está, yo sé que está ahí. Ángel de Jesús Castro. Presente, profe. Y Juan Pablo Rincón. Presente, profe. Listo, Juan Pablo. Bien. Entonces, muchachos, a partir de este momento, por favor, vayan a su plataforma de Moodle. Para los que ya están, o ya ingresaron. En la semana número 11, voy a habilitar. Ah, bueno, pero antes de habilitar, necesito que por favor, exceptuando a los casos de Diego y de Daniel que se encuentran en práctica, los demás, por favor, activan su cámara para yo dejar activo el parcial en Moodle. Semana número 11, recuerden, es un cuestionario de selección múltiple, el mecanismo o la forma como vamos a desarrollar el parcial. Ustedes activan su cámara, desarrollan su parcial, tienen 40 minutos, les va a aparecer un temporizador. Si usted lo termina antes, simplemente apaga su cámara y me puede avisar por el chat que ya finalizó. Mientras yo cargo las notas, cuando ya todos terminen, cargo las respectivas notas de su parcial en mi consolidado de notas. Y posteriormente, al terminar todos los parciales, pues, socializaremos las notas finales de segundo corte. Bien, ¿alguna duda al respecto? ¿Todo claro y entendido? Bueno, todavía me faltan personas por activar cámara. Juan Pablo, Néstor, todavía me faltan. Profe, ya está cargando lo de la pantalla, lo de la grabación. Listo, vale, Néstor. Bueno, entonces, en este momento, muchachos, les voy a activar el parcial para que ustedes lo puedan visualizar. Por favor, me confirman o de lo contrario me informan si no les aparece. A partir de ya. Si ya estaban en Moodle, por favor, denle a actualizar y ahí ya les debe aparecer el parcial de segundo corte. Sí, profe, ya aparece. Listo, perfecto, Diego, gracias. Entonces, adelante. Cierro micrófonos para que cada uno se pueda concentrar. Éxitos. Y recuerden, una vez termine, cierra, desactiva su cámara. Me informa por el chat de Meet. Y esperamos a que todos finalicen para poder socializar notas finales. Éxitos, muchachos. Gracias. 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 Dice, la conexión de red se ha perdido, ha fallado el guardado automático. Sí, seguramente es por un problema tuyo de conectar. Sí, profe, porque ya había la pregunta 7 y me salió eso. Ahí le tomé el pantallazo rápido. Una vez que la conexión se haya restablecido, su respuesta debe ser guardada. Si este mensaje desaparecerá. Por eso, pero es un problema tuyo de conectividad tuyo. Entonces, por favor, trata de ubicarte mejor. Trata, no sé, ¿lo estás haciendo desde el celular o desde el computador? Sí, todo y todo. No me sale nada ni del patio ni nada. Voy a intentar ingresar otra vez a ver qué hay. Dice, ah, no, ya, profe, ya me dijo que la conexión está bien otra vez. Ya, gracias. Listo. Bueno. Gracias. 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 Listo, profe, ya terminé. Listo, Diego, por favor, esperamos a que todos finalicen para poder socializar notas. Gracias. Listo, profe. Listo, profe. Profeja, también ya terminé. Profeja, ya terminé. Gracias. 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 Listo, profe. Gracias. 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 Listo muchachos, entonces les voy a compartir en pantalla el consolidado de notas. Por favor me confirman cuando lo puedan visualizar. Gracias. 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 Bueno, entonces. Vamos aquí donde podamos ver todos. Bueno, entonces tenemos la primera actividad evaluativa del corte número dos fue la propuesta de ejercicios. Recuerda que tenía cada actividad, tenía unas indicaciones metodológicas y tratamos de hacer una pequeña retroalimentación a ver el tema de la valoración. La segunda nota fue el trabajo de la sustentación de capacidades físicas, que se hicieron algunas en grupo, la mayoría. La última actividad fue la de tecnologías aplicadas al rendimiento del fútbol de la semana pasada. Y la nota última sería la nota del parcial teórico del parcial teórico de corte dos. Bien. Aquí quiero aprovechar para felicitar a Kevin, Kevin Mateo, que obtuvo la máxima calificación en el parcial. Creo que fue el único cinco durante el parcial. Y por ahí también varios cuatro o cinco. Bien. Y en la columna amarilla, como siempre les explico, encuentran la nota final del corte número dos. Bien. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud con sus notas, por favor me la pueden comunicar y hacemos la respectiva aclaración, revisamos la retroalimentación de las actividades, etc. Entonces, los escucho. ¿Alguien tiene alguna? Por favor, pueden activar sus manitos para irles dando el orden de intervención. Bien. Ángel. Probé una preguntita de pronto por la número dos. De pronto fue que fue muy baja, no sé por qué, con mis compañeros. Nota número dos. ¿De qué actividad, Ángel? Perdón. Y la significación de las capacidades físicas, ¿no? Fue la flexibilidad. Ok. Ya. Ah, Ángel. Creo que en el caso, espérame, confirmo. Sí, claro. Ángel. Bueno, tenemos dentro de la retroalimentación. Era el grupo de Néstor Felipe, Ángel de Jesús Castro y John Nicolás Zambrano. El día 6 de octubre ustedes debían socializar, sustentar y solo presentaron la parte teórica. Tener en cuenta tildes y ortografías, citar imágenes. Falto enfocar la información hacia la modalidad de fútbol. Realizan una actividad de cuestionario interactivo. O sea, eso fue un punto a favor muy válido, pero no presentan la sesión de entrenamiento. Ah, ok. Listo, listo, probé. Fue por la no presentación de la sesión de entrenamiento. Entonces, digamos que fue un trabajo incompleto. Listo. ¿Listo? Vale, Ángel. ¿Algún otro compañero que tenga? Por favor, activen las manitos para poderles dar un orden a las aclaraciones. ¿Quién más? Kevin, tú me escribiste al chat. ¿Tienes alguna inquietud? ¿Cuál es la inquietud, Kevin? Cuéntame. La actividad 3 de tecnología. Listo. Ah, esa la presentaste con Adrián y con Diego. Tienen todos tres la misma nota, ¿verdad? Diego y Adrián. Sí. Entonces, tener en cuenta tildes y ortografía. Por ahí vi varios errores. Buen material con explicación e imágenes de apoyo. Falta aumentar y plasmar de una mejor manera las referencias bibliográficas. No quedaron bien citadas las referencias bibliográficas. ¿Listo, Kevin? Entonces, por esos pequeños detalles, pues no, no tenían la máxima calificación. Vale, Kevin. Bien. ¿Los demás compañeros? ¿Algún otro compañero tiene dudas con sus notas? ¿No? ¿Todos claros con la información? ¿No? ¿Todos claros con la información? ¿Todos claros con la información? Perfecto, muchachos. Como nota final de segundo corte. ¿Bien? Para que pronto, pues, si tienen su nota de primer corte y segundo, puedan hacer sus cálculos respectivos. Muchachos, si no hay más dudas, más inquietudes, más preguntas, pues les deseo una feliz tarde y nos veríamos la próxima semana. Sin embargo, con el monitor, con Cristian, Cristian, lo más posible, yo voy a publicar unas indicaciones para el trabajo final de este tercer corte. Entonces, yo te aviso para que les puedas indicar a tus compañeros a través del grupo que la puedan visualizar. Yo creo que voy a dejarla posiblemente en la parte de material complementario o, si no, activo ya la de semana 12 para que ya lo puedan ver. ¿Listo, Cristian? Sí, señor. Sí, señor. Yo te aviso cualquier cosa. Yo creo que en el transcurso de la pérdida activo esa información. Bueno, entonces, les deseo un feliz día y nos vemos en la próxima sesión de clase. Me regalo un minutico a ti. Muchas gracias. Claro que sí. Por aquí hay que tener la grabación.